¡Suscríbete! 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 me conocen enseguida y eso me da un resultado maravilloso, por ejemplo, cuando voy a sacar unas entradas para el cine, digo, dándole tono, por favor, me da dos butacas, pero hombre, Conchita, o digo, ¿quién da la vez en la cola del pescado? Y enseguida se vuelven y además incluso me ceden el puesto. Eso sí que es una suerte, porque que te ceda en el puesto, en la cola del pescado de la carne, tu risa también es muy importante, Concha. Sí, yo también la utilizo, comprendes, a veces. Se te reconoce muy bien. Bueno, vamos a hacer unas sopas de ajo al estilo de San Bartolomé, de las abiertas, según indicación de nuestro director realizador, Álvaro de Aguinaga. Creo que salen muy buenas. Lo primero que vamos a hacer, Concha, es echar en este aceite unos ajos. ¿Todos estos? Todos estos, sí, enteros y pelados. Y mientras toma más calor, porque ya sabes que las cazuelas de barro son muy pesadas, tú vete dándole vueltitas y yo voy a hacer una cosa. Y es, en esta otra sartén, deshacer una nuez de manteca de cerdo. Para aquí ir haciendo el sofrito que va a llevar... Ah, mira, ya está, ya va cogiendo mucho calor el aceite. Aceite de oliva, por supuesto. Bueno, eso por supuesto. Ay, se me había olvidado decir una cosa muy importante, y es que la cantidad de aceite de oliva para hacer estas sopas debe de ser vaso y medio de los de agua, pero llenos de aceite, claro. Bueno, siempre de oliva, Concha. Espero que tú solo uses oliva en tu casa. Yo solo uso oliva. Bien, me alegro. ¿Qué tal van esos ajos? Bien, no muy quemados, ¿no? No, no, no. Ah, mira, como tienes el mortero a la izquierda, y aquí te voy a dejar para que saques en el momento oportuno, casi te lo pongo aquí, los echas ahí. Si te va mejor la cuchara de palo, con cuchara de palo, como prefieras. Bueno, en esta manteca, que vamos a esperar que se disuelva, lo primero que rehogamos es jamón serrano cortado en cuadraditos. ¡Qué buena pincha! No sé si se dice pincha o pinche en todos los casos. Ahora yo creo que ya se dice pincha, como se dice médica, doctora... Sí, yo creo que sí. Rehogamos un poco el jamón. Inmediatamente, porque el jamón, si no endurece demasiado, ponemos cebolla. Esta cebolla está en trozos, no vamos a poner tanta como hay en el plato, ¿eh? Aproximadamente casi debe de ser como un cuarto. ¿Cómo ves los ajos? Ah, y los ajos los veo ya doraditos. ¿Sí? ¿Los saco? Sí, sácalos al mortero para irlos, si eres tan amable, irlos machacando, ¿eh? Con un poquito de sal para que no salpique, ¿no? Sí, 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 yo te doy la sal que está a este otro lado. ¿Qué prefieres? ¿Sal gruesa o sal fina? Hija mía, tú eres la entendida, no sé... Ah, bueno, es verdad que esta receta no es tuya. Vamos a poner sal fina. Bueno, espera, voy por aquí. Un poquito. Voy a procurar no hacer ruido, ¿no? Como quieras. Como te queda gracioso. Exactamente, el ruido anima muchísimo. Y vamos a bajar este fuego, pero conservamos el aceite caliente para ahora en ello echa todo el pan, por favor, porque así tiene el gusto del ajo. Bien distribuido, ¿no? Bueno, como le vamos a dar vueltas, como caiga, fíjate. Pues sí, porque es más rápido. Bueno, hay que decir que nos hemos lavado las manos muchísimo. Sí, 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 continuamente. Espérate. Porque esto luego nos lo comemos nosotras, ¿no? Bueno, yo que estoy al régimen. Yo también. Qué pesadez, ¿no? Hija, ¿sabes lo que hago yo? ¿Qué? Los sábados y los domingos, que no salgo de casa, que me quedo con mis niños, que intento guisar muchísimo. Te voy a ayudar. Sí. Bueno, pues como una barbaridad. Como de todo. Y entonces el lunes a dieta, a lechuga y zanahoria. Pero solamente lechuga y zanahoria, concha. Lechuga, zanahoria, pepino, huevo duro. Bueno, es una dieta de verduras, huevo duro ya no, vamos, pero si no comes nada de carne ni pescado. No, no, no. Los días que estoy a dieta, nada. Sumo de naranja, sumo de pomelo. ¿Te sienta bien para el estómago? Perdona esta pregunta tan indiscreta, porque como yo ahora estoy un poco de... A mí no me sienta bien nada, porque tengo una pequeña úlcera, tengo el colon irritable, tengo unos nervios tremendos. Desechos, de punta. Fumo muchísimo. No te voy a dejar fumar, ¿eh? En este programa no fumas, por favor. Bueno. Bien. Aparte que no se puede fumar en la cocina. Sobre todo mientras esté la cámara delante. Porque luego me ven mis hijos y me regañan. Hacen bien. Y como yo espero que en el futuro les tendré que prohibir muchas cosas, pues ahora cuando ellos me prohíben fumar, te estás curando en salud. Fíjate cómo se... cómo absorbe todo el aceite, ¿eh? Sí. Y a mí me parecía mucho. ¿Ves? ¿Ves? Mujer de poca fe. Parece mentira. Te dije que ese aceite era justo lo que necesitaba. ¿Se tiene que quemar mucho el pan o así? No. Dorarse nada más. No lo ponemos más fuerte. Dale una vueltita más. Sí. Un poquitín más. Este cachito está ahí. También va bien la cebolla, ¿eh? Tiene que dorarse un poquito. Yo debería tener un trapito porque debería sujetar esto. Perdóname. Mira, te doy el mío. ¿Qué te parece? Gracias. Sí. Ah, no, pero si quieres para sujetar... Claro. Esto, no trapitos, sino agarradores. Mejor. Oye, ¿tus niños comen de todo? Mis niños no comen nada. Mis niños comen muy mal. Los niños de ahora comen fatal. ¿Sí? Todos de plástico. ¿No crees que es la educación? No por los niños de ahora, ¿eh? Pues posiblemente. ¿Dónde sabes lo que les digo? Digo, mira, yo me he criado con los chuscos esos del cuartel, porque mi padre es militar, los chuscos del cuartel, haciendo un agujero y echando azúcar y aceite, pan con aceite y azúcar. Sí. Y no está un mal en mi vida, salvo lo de la úlcera, pero es por los nervios. Pero eso es ya por tu trabajo. Pues no hay manera, hija mía, no hay manera. Lo que les gusta son esas cosas que son sucedáneos del pan. No hay manera que coman pan, Dios mío. Ay, eso no es posible. Espero que a partir de este programa coman sopas de ajo. Yo les hago sopas de ajo, ¿eh? Niños, por Dios. No seáis así, no leéis esos disgustos a vuestra madre. Es que yo, más que madre, soy abuela, ¿comprendes? Como les he tenido muy mayor. Ya, ¿qué tonterías estás diciendo, Concha? ¿Qué forma de presumir? Les dejo, les doy todos los caprichos, mejor dicho. Me tienen tontita. Esto ya está. Y esto parece que también. ¿Qué viene a haber acabado al mismo tiempo? Me he quedado sin aceite. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues mira, ahora se queda así, que no pasa nada, ahora sí que bajamos el fuego y el pimentón se echa en este sofrito. Sí. ¿Tienes los ojos machacados? Sí, señora. Perdóname. Sí, señora. Ahora, venga. Sí, señora. Aquí. Que ya nos íbamos a distraer y no íbamos a echar los ajos en una sopa de ajo, imagínate. No le hemos puesto sal, te lo recuerdo, un poquito solo a los ajos. Ah, es que ahora tenemos que verás. Cuando echemos el agua, como el jamón es salado, hay que tener mucho cuidado de no salar antes ni el pan ni nada, de forma que probemos con el agua. Bien. Entonces, ahora, cucharada de tomate. Uy, de tomate, por Dios, de pimentón. Ahora, el que quiera picante, puede echar un poquitín de picante además del dulce, ¿eh? Ah, guindilla no. Hombre, si te apetece un picante de guindilla, yo creo que también, pero eso es para las personas... Que a mi marido le encantan los picantes. Ah, los separos del fuego, fíjate, porque el pimentón tiende a arrebatarse enseguida. Tiene que hacerse justo y no perder su... Qué bonito arrebatarse. Arrebatarse. Arrebato. Esa es una película de Iván Zulueta. ¿Te acuerdas? No, no la he visto. ¿No la has visto? Pues es una película preciosa. No era un arrebato de pimentón, precisamente. Bueno, echamos esto sobre el pan e inmediatamente... Bien, el agua que tengo preparada. El agüita. Muy bien. Agua normal y corriente del grifo, vamos. Sí, sí, sí. Ni caldo de otra cosa que haya sobrado. Bueno, es que estamos haciendo estas sopas de ajo exactamente como son, pero vamos a suponer que alguien las quiere muy lustradas y le ha sobrado un fondo de carne. Bueno, pues que lo eche con un caldo de pollo, pero yo creo que con agua... Bien, bien. Es lo suyo. Repartimos el sofrito y empieza a mojar. ¡Hija mía, me está entrando un hambre! A mí también. ¡Ay! Qué cantidad de agua toda, ¿no? Sí, porque absorbe muchísimo. ¿Qué habrá dentro de la jarra? ¿Un litro aproximadamente? Un litro, más de un litro. Más de un litro, ¿no? Un litro y cuarto. Vaya aprieto. Esto en un aprieto. Sí, porque me haces esas preguntas. Eres mala y traicionera. No, hombre, porque estamos calculando el pan, los ajos, la cebolla y todo. Pues es litro y cuarto. Es litro y cuarto. O quizá litro y medio, fíjate lo que te digo. No sé si estaba llena hasta arriba. Sí, estaba llena por aquí. Litro y medio. Entonces, vamos a esperar 20 minutos, no, un cuarto de hora, porque este pan se hace antes. ¿A fuego lento o lo tienes que poner más fuerte? Quizá más fuerte, porque si no, no rompe el hervor. Concha, ¿quieres empezar a batir esos huevos, por favor? Sí. Bueno, te tengo que decir una cosa. ¿Qué? Hasta ahora solo le hemos puesto un pizquito de sal que llevaban los ajos. Yo creo que deberías probar. Yo creo que sí. ¿Y le ponemos sal a los huevos antes de batir o no? Pues salero y remango con ese batido. Voy a probar primero. No hay que batirlos mucho, ¿no? No, demasiado no. Espera, voy a coger de aquí para que no tenga mucha grasa. Pues fíjate, con la sal que le ha dejado el jamón, te diré que hace falta poquísima cantidad. Pero a mi gusto, una sospecha. Está bien. ¿Sabes dónde quedaría muy bien esto? Haciéndolo con leña. Ah, claro. ¿No? Porque se reparte más el fuego. En una lumbre baja y con leña que haga plaf, plaf, plaf... Bueno, yo no me atrevo a echar los huevos, porque esto debe ser ya un arte... No, esto es simplemente para que cuajen. A mí me gusta echarlo desde el Tito, porque en todas las hebras... Te he abierto que es que es dificilísimo. A veces. Ay, qué bonito. Incluso puedes poner un nombre, una letra. Sí, no sé qué decirte. Ya. Este final, este... ¿Y hay que removerlo? No, porque ellos solo cuajan y tienen que quedar como hebras y una especie de costrita. Ya, 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 ya. Y esto... Cosa tan rica, ¿no? Esto tardará como unos cinco minutos con el fuego que tiene la cazuela, creo yo. ¿Por qué no lo mueves un poquito? Sí. Perdona, eh, que me meta yo donde... No, 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 haces muy bien. Más que aprender, ya parezco la... A ti te llaman en todas partes, en las cocinas, en los conventos, en los cines, en la revista... Por cierto, ¿qué estás haciendo ahora? Exactamente revistas, sí. A mí es lo que más me gusta. A mí me gusta mucho, me divierte. Yo empecé, empecé... Bueno, no empecé, una de las cosas que hice fue de revista, trabajé de chica de conjunto con Celia Gámez y ahora estoy haciendo para televisión una serie de revistas que no se darán hasta enero y precisamente hago El Águila de Fuego, que fue la revista en la que yo trabajé con Celia Gámez. Y hago también Cinco Minutos Nada Menos y La Hechicera en Palacio. Qué bien, qué suerte hacer esos tres, porque La Hechicera en Palacio tiene una música maravillosa. Pues fíjate que cantó la estudiantina portuguesa. Y La Dama de España, eso de... Cariño, ay, se entra yo. Te quiero ver, yo soy la reina de España. La novia, la novia. La novia, es verdad, no la reina. Te digo yo que decir por televisión en primer plano yo soy la novia de España, eso vale un dinero. Hace falta tener un valor, eh. Concha, ¿te acuerdas una vez que las dos cantábamos con Celia en Casa de Duarte? Ah, sí. ¿Y que tocaba el piano el maestro Moraleda? Sí, 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 hombre, claro que me acuerdo. ¿Que le hicimos el coro a ella, no sé si en el pichi o el manoletín? No, se lo haríamos en Los Nardos. ¿En Los Nardos? Que eso toda la vida en Los Nardos y la estudiantina portuguesa. No me acuerdo muy bien. Yo sé que las dos, vamos, yo con mucho valor y tú... Yo dirigiendo, dirigiendo, claro. Nos pusimos a hacer el coro, el maestro Moraleda al piano y la propia Celia cantó. Estuvo muy bien aquella fiesta. Casi se está haciendo. Casi se está haciendo. Vamos a hacer ahora un frite de cordero al estilo de Pedraza. Pedraza, Pedraza. De Pedraza, sí. Ahí tenías una casa preciosa que se te quemó. Se me quemó. Y no tengo posición económica para rehacerla. Bueno, pero Pedraza está considerado como un monumento histórico. Sí, es un conjunto, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, lo que se puede llamar conjunto histórico monumental, por ejemplo. En tu casa, bueno, te puede echar una mano al ministerio, ¿no? Eso espero. Haré una solicitud un día de estos. Vaya ayuda. Sí, el frite de Pedraza, que me lo enseñó a hacer la señora Pepa, que por cierto tenía una hostería en la Plaza Maravillosa, se hace con cordero, que se rehoga primero en aceite. El aceite esta vez es como la cantidad de un vaso de vino, no de agua, lleno de aceite. Entonces, lo primero que hacemos es rehogar... ¿Me voy a separar? Sí, sepárate. Bueno, tiene los bordes muy altos, ¿eh? A mí, yo es que me quemo muchísimo, no sé cómo lo hago. Eres proclive a quemarte. Sí. Bien, ¿qué más? Pues mira, una vez rehogado, que lo estamos rehogando, vamos a añadirle... Soy pesadísima, pero sin sal, sin sal. Lo has puesto sin sal. ¿Te apetece aquí poner la sal primero? No, 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 es que... Ah, pues ponla tú. Tengo como una fijación, ¿ya? Ponla, pues si tienes una fijación, eso es muy malo para la mente. Tú empiezas a echar sal. ¿Y lo más? Un poquitín más, porque luego... Lleva bastante líquido. ¿Me dejas tu trapo? Sí. ¿No tienes uno tú ahí? No, no. Ah, sí, sí, aquí. Gracias. Inmediatamente vamos a echar ajo y perejil, ¿eh? Sin machacar, como está aquí, ¿no? Eso como está ahí, picadito. ¿Cuántos dientes de ajo, más o menos? Dientes de ajo, perejil, bueno, la cantidad se ha visto, como ese platito, y dientes de ajo, cuatro dientes de ajo picados. Es un guiso, te diré, muy sencillo, tan sencillo, tan sencillo, que no puede ser más. Además, ya habíamos hecho una caldereta de cordero al estilo aragonés, que era con unos ingredientes un poquitín más sofisticados, si podemos decirlo así. Pero este solo lleva lo que estás viendo, ahora, pimentón, por ejemplo. El pimentón, también poca cantidad, y repetimos lo mismo. El que quiera picante... Pues ya sabe. Pues ya sabe lo que tiene que hacer. Un poquitín más. Y el pimentón, enseguida, vamos a darle unas vueltitas y mojarlo con la copa de vinagre, que es lo único que yo creo que no va a ser la mitad de la copa. Vamos a empezar echando... Espérate un poquitín, un poquitín. Que coja bien todos los trozos de cordero y pimentón. Es un plato económico, ¿no? Y el anterior también, o sea, que cocina económica. Sí, 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 súper económico. Porque a las sopas de ajo que hemos hecho antes, si le quitas el jamón, que digamos que es lo más caro... Exacto. Lo único caro era el jamón. Lo demás, imagínate, agua, pan que nos ha sobrado, ajos... Moja ya con el vinagre, por favor. El vinagre tiene que ser muy bueno de vino, ¿eh? Ah, bien, bien. Eso es importante. ¿Ah, sí? Así, sí. ¿Ves? Para ya el hervor. El pimentón no se nos arrebata. Tú sí que estás arrebatada. Sí, porque yo en la cocina me arrebato mucho. Y ahora nada más que el agua. Bueno, ahora está la jarra llena, que no pase. ¿Cuánto calculas tú qué hay aquí? Es que no me importa lo que haya. Lo que quiero es que nada más que te llegue hasta aquí. Ah, o sea, cubrir nada más. Pero cubrir que sobresalga como si fueran montañitas. Ya. ¿Eh? Un poquitín más. Y vamos a cocerlo tapado y con fuego un poquitín más bajo. Oye, Concha, bueno, tú te... Una cosa sí. Sí, yo creo que sí. Tú te habrás estudiado divinamente tu personaje, como es natural para hacerlo durante tanto tiempo. Y sabías que la santa era muy buena cocinera. Bueno, por lo menos se relacionaba mucho con la cocina. No solo por esa frase que repetimos siempre de Dios también está entre los pucheros. Sino por otras muchas anécdotas. Yo las he leído en un libro, fíjate qué valor tengo, que te lo voy a leer a ti. No, no, valor, nada. Yo no me lo sé todo. De don Joaquín de Entranbas Aguas, que tiene muchas anécdotas relacionadas con la santa y la cocina. Por ejemplo, María Bautista cuenta de ella que siendo cocinera, como lo era por sus semanas, como las demás, y estando a la lumbre, fue arrobada, no arrebatada, con la sartén en las manos, la cual no le pudieron quitar hasta que volvió en sí. Esto lo habéis rodado, es que yo no pude ver toda la serie. Sí, sí. Y además era una escena muy graciosa, que quedó muy bien. Me gustaba yo mucho en esa escena. ¿Te gustabas? Sí. A mí me gustaría verlo, porque no lo pude ver, ya te digo. Vamos a ver cómo va. Bien. Mira, la misma santa dice que aunque la mudanza de vida, no, la mudanza de vida y los manjares me hicieron daño a la salud, que aunque el contento fue mucho, no bastó. Es que la orden era muy estricta. Lo era y lo sigue siendo. Lo sigue siendo, sí. Llevan una vida durísima, sí. También se dice de ella que era tan buena cocinera, o por lo menos tan apañada, que cuando preparaba un huevo parecía que preparaba dos, y como entonces había muy poco alimento, pues... Mira, yo no creo que Santa Teresa fuera muy buena cocinera. Es decir, ella es que todo lo quería hacer muy bien. Era perfeccionista. Y entonces, de alguna manera, para demostrar a sus monjas que también la cocina era interesante, yo creo que por eso dijo esa frase, bueno, pues ella misma se sentía obligada a hacerlo muy bien. Y hay una anécdota muy graciosa de una monja que me parece que se llamaba María de la Trinidad, y que la llamaban Maribobales, porque era la mujer un poco ingenua, que le dijo un día a Santa Teresa, mire mi hija, que lleva tres personas divinas dentro del alma. Y le contestó la monja, ah, pues si llevo tres personas conmigo, será menester que coma para tres. Bueno, yo creo que en lugar de Maribobales eran marilistales, ¿eh? Porque si se tenían que repartir un huevo y una sardina para todas, eran un poquitín frescales también. Vamos a ver. Yo no sé si he bajado demasiado la llamada. Yo creo que sí, ¿por qué no lo subes? Bien. Ahora cuando rompa el airboard no tenemos que esperar más que quizá este tipo de cordero en una hora a fuego lento se hace, ¿eh? Esperemos. A mí no me gusta mucho el cordero, yo tengo una receta que te voy a dar, ¿me dejas? Sí. Una receta de mi madre. Una receta de mi madre, sencillísima y económica. ¿Y por qué no la hemos hecho hoy? Bueno, porque no sé, porque no me lo has preguntado. Sí que te lo he preguntado. Te lo digo ahora para rellenar mientras hierve. Bueno, pues mi madre hace el cordero y que lo hacemos todas las navidades. Entonces es cordero partido sin partir, es decir, con unos cuantos golpes para hacer al horno. Entonces en cada raja se mete una hoja de laurel. Se machaca, también con un poquito de sal, claro está, ajos y perejil. Y entonces eso se le pone por encima, bien extendidito, se frota todo y se mete al horno, un poquito, con una chispita de aceite. O sea, se rocía un poquito de aceite, porque ya el cordero tiene su grasa. Y se mete al horno. Y al cabo de un cuarto de hora, veinte minutos, se saca y se le echa un chorro grande de vinagre, o sea, un vaso de vinagre. Y nada más. Cuando está muy caliente, muy caliente, es cuando echas el vinagre, que fum, inmediatamente. Y entonces si lo vuelves a meter al horno y está riquísimo. Y las cabezas así, las cabezas de cordero, que a mí me gustan muchísimo, sobre todo los sesos. Esos son buenísimos, ¿no? No me gusta ver la cabeza, no me gusta ver la cabeza. Yo saco la cabeza y me quedo con los sesos. Entonces, casi estás en lo mismo, que más te dará un carnero que un besugo. Pero fíjate que desde que me han operado a mí del ojo, desde que tuve el desprendimiento de retina y me operaron, y después el doctor Domínguez me explicó la operación, no he vuelto a comer un ojo en mi vida. Ah, bueno, también tienes razón, qué espanto, qué horror. Concha, este frite del estilo de Pedraza es tan sencillo, tan sencillo, que parece hasta tonto hacerlo. Pero realmente es así como está consignado en un libro muy antiguo que yo he leído. Ahora, yo creo que el que quiera puede añadir, dejando más cantidad de agua de cocción, cociéndolo en más agua, puede añadir al final unos guisantes y unas patatas, con lo cual queda un poco más adornado. Sí, fíjate que yo tengo una chica en casa que guisa divinamente, que es marroquí, y lo hace también con almendras. Claro, esto lo maravilloso es al final majar almendras, yo quizá incluso un ojo crudo y un pedacito de pan frito, y todo eso bien majadito, ¿no? Ah, también, pues lo probamos. Lo vamos a probar. Concha, te estamos muy agradecidos, todos nosotros, por haber estado aquí, porque realmente ha sido una sesión muy agradable y hemos charlado muy a gusto. Yo encantada porque he aprendido mucho, de verdad. ¿De verdad? Sí. ¿Lo vas a repetir en casa? Sí, lo voy a repetir en casa y voy a repetir la visita y te voy a guisar yo un día. Ah, eso sí que me alegraría muchísimo. Voy a estar ensayando tres o cuatro meses. No creo que necesites tanto. Además, tienes mucho trabajo ahora. Dentro de cuatro meses, te emplazo. Muy bien. Perfecto. Muy buenas tardes. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!